No debe haber censura, no debe haber censura y que nada más que se entienda que todo eso que se hace de manera extravagante, grosera, de manera indebida, pues eso tiene un efecto de boomerang, eso se regresa y afecta a quien envía un mensaje así o se comporta de esa manera. Por eso hay que aprender a autolimitarnos y no odiar. Y entender que en la política se puede tener adversarios, pero no enemigos.